Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en una emisión más en este año ya dos mil veintiuno estamos transmitiendo desde la plataforma de imagen y política multimedia ya nos va a encontrar usted como Teresa Rosado así de que le invitamos a que a partir de este año usted nos busque a través de imagen y política multimedia en el ámbito nacional, estatal, regional y local y por supuesto también recordarle que es una transmisión que llevamos a ustedes completamente en vivo desde esta ciudad y puerto de Coatzacoalcos ya en este nuevo año dos mil veintiuno y entramos de lleno sin lugar a dudas a la información que se ha generado en el ámbito estatal y esto tiene que ver con las vacunas que el gobierno del estado de Veracruz que preside el gobernador Cuclao García Jiménez espera que se llegue el día de mañana martes cuando estarían arribando a territorio veracruzano las primeras dosis de vacunas para aplicárselas a las personas que están en la primera línea de la batalla aquellos médicos y enfermeras que están atendiendo esta pandemia de coronavirus en los hospitales que están actualmente brindando servicio a aquellas personas que han tenido complicaciones con la enfermedad y en segundo término de acuerdo a lo que informó hoy el gobernador de Veracruz también se va a aplicar al resto de personal de salud ellos van a seguir con los protocolos de vacunación pero específicamente en esta primera parte va a corresponder solamente a los médicos enfermeras y demás personal en la segunda etapa que corresponderá a los médicos que atienden en los hospitales en consulta externa y demás en áreas de laboratorios y así como de intendencia va a corresponder en la segunda fase cuya fecha va a indicarse una vez que se pase lo que es el primer término de vacunación también el gobernador de Veracruz reiteró que es necesario que los en este caso que el personal de salud atienda las fechas programadas para que se apliquen las vacunas porque ellos están siguiendo un calendario que el mismo gobierno federal lo está marcando recordando que hace ya dos semanas allá en a nivel de federal a nivel del gobierno de la ciudad de México se inició con la vacunación a los médicos y enfermeras en la primera línea de batalla en algunos estados ya se ha por supuesto dado inicio sin embargo Veracruz hasta mañana es cuando se espera la llegada de estas vacunas para aplicarlas a todo el personal que está en la primera línea de esta batalla bien por otro lado en el ámbito también que tiene que ver con nuestro estado fíjese que las autoridades de la secretaría de turismo y de el gobierno municipal de tlacotalpan tomaron una decisión salomónica una decisión favorable que tiene que ver con el tema de las fiestas de la candelaria que se realizan tradicionalmente cada año el 2 de febrero debido a la alta incidencia de contagios que presenta esa zona y por supuesto el estado de veracruz y esto generaría una actividad una movilización importante de veracruzanos y de gente de otras zonas para asistir a estas fiestas tradicionales de la candelaria bueno pues resulta que se determinó no realizar las actividades normales de estas fiestas de la candelaria al menos en este año así se acordó hoy y en conferencia de prensa desde el gobierno municipal de tlacotalpan se decidió dar a conocer a todos los veracruzanos este dato así es que no habrá fiestas de la candelaria el próximo 2 de febrero en esa zona y solamente habrá actividades artísticas y culturales pero estas serán virtuales como prácticamente todo lo que estamos haciendo en el ámbito nacional en los estados y municipios estas actividades para no perder por supuesto pues este ritmo de trabajo que anteriormente se tenía solamente serán actividades virtuales que son las tradicionales y se va a informar para que usted pueda acceder a las plataformas y usted pueda pues admirar aquellos eventos artísticos y culturales que con motivo de estas fiestas tradicionales se llevará a cabo pero ahora de manera virtual si usted pensaba asistir a estas fiestas de la candelaria bueno pues le decimos que no habrá en este año debido a la alta incidencia de contagios y que por supuesto el gobierno del estado de veracruz a través de la secretaría de salud pretende evitar que siga esta cadena de contagios y con ello se provoque pues más fallecimientos y por supuesto nuevos contagios que lamentablemente se siguen dando en el estado de veracruz porque pues no se acata las medidas que el gobierno ha insistido llevar a cabo para que esta situación no se siga generando así es que bueno por lo que concierne a esta decisión del gobierno del estado de veracruz a través de la secretaría de turismo y el gobierno de tlacotalpan no habrá fiestas de la candelaria vamos a ir a una pausa enseguida regresamos ochocientos nueve cincuenta y tres quince cero tres cuatza covid es la línea de asistencia gratuita para covid diecinueve médicos por veracruz te asesoran de manera profesional por teléfono si presenta síntomas de covid diecinueve a través de la línea cuatza covid ochocientos nueve cincuenta y tres quince cero tres ochocientos nueve cincuenta y tres quince cero tres todos unidos por cuatza iniciativa ciudadana dicen que la adversidad tiene el don de despertar talentos que en los momentos más difíciles es cuando se demuestra nuestra verdadera fuerza y es por eso que hoy cuatzacoalcos sigue de pie por todos esos héroes sin capa que nos quitan los obstáculos y limpian el camino los que reparten vida que sin pensarlo exponen sus vidas por nuestra seguridad los que no ven a sus familias para que tú puedas seguir viendo a la tuya aquellos que saben que el orden debe continuar y que a pesar del peligro latente mantienen a esta ciudad de pie se han convertido en luz para combatir la oscuridad esos héroes que escuchan antes de actuar y que saben que por pequeña que parezca una acción puede salvar la vida de todos sigamos resistiendo cuatzacoalcos sigue de pie y y y y Coatzacoalcos ya tiene un parque considerado el más grande del país y el nuevo pulmón de la ciudad. Gracias al programa de apoyo a la comunidad y medio ambiente PACMA de Petróleos Mexicanos y Gobierno Municipal. Chicos y grandes pueden hacer uso de la magna obra, la cual cuenta con un aforo al aire libre, así como la sección del vivero trota vía de 1.3 kilómetros que es la periferia del recinto, canchas de fútbol y la masa Juárez, áreas de calistenio, juegos, kiosco y fuente interactiva. La construcción comprende 90.000 metros cuadrados y tiene 19 áreas, así como Skate Park y el gimnasio 20 de noviembre remodelado, al igual que la biblioteca pública Exalcoatl, para terminar con una zona wifi, luminarias tipo LED y también de luz solar. Visítanos en el nuevo parque Miguel Hidalgo. Gracias, qué bueno que continúe con nosotros. Y esta noche tenemos en la línea telefónica a Conrado Navarrete Gregorio. Él es el presidente de la asociación Contagimos Valores AC y vamos a platicar con las actividades que en las últimas semanas, desde lo que ha sido el mes de diciembre, se ha tenido en Coaxacoalcos por parte de esta asociación civil, que es un trabajo que año con año ellos llevan en las colonias de Coaxacoalcos. Te saludo, Conrado. Muy buenas noches. Buenas noches, Susana. Me da mucho gusto estar por vía telefónica en tu programa. Bueno, pues platíquenos, han sido muchas actividades, hemos podido acompañarlo en algunas colonias, en los ejidos. Ha sido intenso esta tarea que, recordando un poco, ustedes la llevan a cabo año con año, pero a pesar de esta situación de pandemia, se ha podido llevar a cabo guardando los protocolos actualmente. Platíquenos cuántas colonias ha visitado. Mira, lo más relevante del fin de año, lo que nosotros pudimos hacer es entregar de cenas a las personas de la Fidel Herrera, que es la colonia con más necesidades en Coaxacoalcos. Quisimos llevar el 23 de diciembre alegría a la familia. Entregamos cenas, entregamos juguetes, ropa. A pesar de que las condiciones del clima eran muy adversas, por lo que las calles estaban llenas de helados y todo, que nosotros lo hicimos de corazón. de ahí pudimos meter, gracias a la colaboración de un amigo empresario, que nos prestó una maquinaria, pudimos ayudar a los de la Fidel Herrera, a la Fertimex, a la Ampliación Independencia, a la Ejidan y otras colonias, ¿no? Y el 24, perdón, entregamos cenas de Navidad a 300 familias de escasos recursos económicos, que eso lo hacemos año con año, no es el primer año, es el tercer año que lo hacemos y lo seguiremos haciendo con gusto, mientras la vida nos dé la oportunidad. Ahora, a inicio de este año 2021, tuvimos en la Tierra Nueva, repartiendo juguetes, en la Guadalupana, paso de nivel, el fin de semana tuvimos en los ejidos Cangrejera 1, Cangrejera 2, y hubo un evento en Mundo Nuevo, aunque yo no pude estar presente, ahí nuestro amigo Luis Mateo, que tiene ya años trabajando en Mundo Nuevo, lo pudo hacer en representación de nosotros. Nosotros teníamos programada una brigada en Allende, no se hizo por la cuestión precisamente de la situación de salud que estamos viviendo, decidimos suspenderla para no arriesgar a quienes van con nosotros y también a los que puedan ir a la brigada. Así es que es un trabajo que ustedes, recordando como bien lo ha dicho, es un trabajo que se ha mantenido año con año y que en esta ocasión, bueno, cuidando todos estos protocolos, pudieron llevar un poquito de alegría, entregando unos regalos a quizá aquellos niños que no pudieron recibir. Sí, fíjate que lo más emblemático que nos queda ahí es lo de la Fidel Herrera, donde pasamos casa por casa entregando estos, lo que pudimos llevar, porque realmente son gente de muy, muy escasos recursos económicos y pues prácticamente les adelantamos la Navidad. Pues que bueno, es una forma también de apoyar a las familias que quizá no tendrían dinero para llevarle o tener ahí algo que ofrecerle a sus hijos. Por otro lado, Conrado, hemos visto que la gente, la ciudadanía y algunos grupos ciudadanos, además políticos, se siguen integrando con usted a lo que es la asociación, han tenido simpatías por usted, platíquenos. Sí, afortunadamente hemos coincidido con empresarios, con la gente de la sociedad civil, deportistas, gente de la cultura, asociaciones, cámaras empresariales. Estamos trabajando por un proyecto por Coatzacoalcos. Nuestro objetivo es Coatzacoalcos, no hay otro. Y afortunadamente hay mucha gente que se está sumando a este proyecto. El día de hoy estuvimos con el licenciado Carlos de la Rosa, quien es un experto en tema jurídico, tres veces director jurídico del ayuntamiento en diferentes administraciones. Pues se suma este proyecto por Coatzacoalcos. También estuvimos con la alianza, el día de hoy estuvimos con la alianza ministerial evangélica cristiana de Coatzacoalcos en su reunión plenaria de este año, la primera de este año, y nos dieron la oportunidad de participar. Y ahí estuvimos, yo creo que coincidimos con la iglesia cristiana en muchos aspectos, porque nuestra asociación civil se llama Contagiemos Valores. Y yo creo que ahí coincidimos en que realmente para tener mejores ciudadanos es promover los valores. Así es, y bueno, ¿qué sigue después de esto, Conrado? Vamos a seguir platicando con amigos, con gente. Afortunadamente, Azucena, tenemos un trabajo de muchos años, que yo he dicho que sembré y que hoy me toca cosechar. No soy un improvisado, la gente ve con muy buenos ojos el proyecto que estamos encabezando. Y vuelvo a repetir, es un proyecto por Coatzacoalcos. Queremos que Coatzacoalcos sea el segundo municipio como Dizaba. Un ejemplo no nomás en Veracruz, sino en el país. Pues bien, yo le agradezco mucho. ¿Algo más que sé comentar? Pues, quienes realmente quieran a Coatzacoalcos, los invito a que se sumen a este proyecto. Es un proyecto muy incluyente de todas las esferas sociales, de todos los estados sociales. Que queremos que realmente Coatzacoalcos cambie, que tenga otra cara y que recupere el liderazgo que ha tenido en el sureste del país. Ese es nuestro objetivo, no hay ningún otro objetivo, no hay ningún otro interés más que ese. Pues yo le agradezco mucho, Conrado Navarrete, que haya aceptado tener ese enlace con nosotros. Y hablar un poco de todo ese trabajo que durante el fin de año se tuvo por parte de la asociación Contagiamos Valores. Y bueno, pues el trabajo que ha tenido también en el hecho de tener reuniones y que alguna gente se ha acercado con ustedes. Gracias. No, gracias a ti y un saludo a todos los que nos están escuchando, nos están viendo. La verdad que Coatzacoalcos necesita mucha solidaridad de nosotros. Un abrazo a todos. Gracias, muy buenas noches. Buenas noches. Pues bien, hemos hablado con Conrado Navarrete Gregorio. Bueno, él es presidente de la Asociación Civil Contagiamos Valores para darnos a conocer pues toda esa gran actividad que tanto él como su equipo de trabajo han desarrollado de manera permanente en Coatzacoalcos. Así que en esta ocasión, bueno, pues se han intensificado estas acciones de recorridos en las colonias y también en los ejidos de este municipio. Por otro lado, le comento que va muy avanzada ya esta alianza que pretende hacer el Partido Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática. Hasta ayer ellos mantenían una firme decisión de continuar adelante e incluso lanzaron algunos tipos de consignas o manifestaciones en contra del presidente del Partido Acción Nacional que más tarde habría decidido nuevamente reanudar la negociación y diálogo con los líderes de los partidos. Tenemos el PRI, Marlon Ramírez, y por supuesto Sergio, quien representa al Partido Revolución Democrática. Y finalmente hoy se ha confirmado que es cuestión de horas o de días quizá para establecer finalmente los acuerdos que permita encabezar una alianza que ellos llaman una gran alianza para las próximas elecciones y que se decidan a tener candidatos bajo esta alianza, que serían candidatos únicos en alianza en los principales municipios o distritos de la entidad veracruzana. Y en ese sentido, bueno, pues está muy avanzado estos acuerdos, sean inclusive en algunas decisiones, dando prioridad para encabezar aquel partido que tenga mayor presencia en los diferentes municipios, pues sea él quien encabece estas posiciones, que encabece quizá una candidatura en aquellos en donde el PRD la tenga, bueno, allá será el distrito que a bandero o el municipio, y así sucesivamente una decisión en conjunto en la que se tomen los mejores acuerdos para encabezar lo que ellos llaman la gran alianza en la elección del 2000 en este año, que será el próximo 6 de junio. Así es que, bueno, pues ellos han hablado precisamente sobre los acuerdos, que estos estarían dándose pues en pocos días. Ellos finalmente han aceptado que el municipio de Coatzacoalcos, que también han establecido como prioridad para ellos, se pueda decidir que esta fórmula la encabece quien mayores preferencias electorales tenga. Así es que, bueno, vamos a tener que hacer el día de mañana quizá contacto con el dirigente estatal del PRD para que nos hable cómo serían principalmente estos acuerdos, estos diálogos que se estarían intensificando en las próximas horas para que, inclusive, si se podría dar ya algunos nombres, de los municipios en los que cada partido de esta alianza estaría abanderando a sus respectivos, tomando posiciones, no una posición ventajosa, como ayer se manejaba por parte del PRI y del PRD, que era una posición ventajosa que pretendía tener el PAN. Y finalmente, yo creo que Joaquín Guzmán Áviles, el dirigente estatal del PAN, pues habría decidido echar marcha atrás y finalmente sentarse nuevamente a dialogar, porque ya los acuerdos iniciales se habían estado teniendo por ahí situaciones ríspidas, algunos conflictos, pero que finalmente se pudieron superar. Vamos a ver qué pasa con este gran acuerdo que según se ha establecido para competir así en unidad, dicen ellos, el próximo 6 de junio. Bien, por otro lado, fíjese que lamentablemente en una nota nacional le comento que la Coordinadora Nacional de Becas, ella originaria del estado de Puebla, habría fallecido el día de hoy a causa de la enfermedad del coronavirus, una complicación que tuvo apenas durante esta semana el presidente Andrés Manuel López Obrador habría informado que Leticia Vargas, quien encabezaba esta Coordinación Nacional de Becas, quien habría sido una luchadora social incansable de Puebla, él había conferido, otorgarle el cargo de Coordinadora Nacional de Becas precisamente por esta empatía y ese trabajo de lucha social en el inicio de su gobierno. Sin embargo, este contagio de coronavirus, que tuvo complicaciones para su salud, lamentablemente hoy falleció durante la mañana cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador daba una conferencia de prensa, la conferencia tradicional mañanera, y ahí le informaban que lamentablemente la Coordinadora Nacional de Becas habría fallecido por esta complicación. Pero también se supo esto el día de ayer domingo en redes sociales que Jesús Ramírez, quien es coordinador de comunicación social de la Presidencia de la República, habría dado positivo a la enfermedad de coronavirus y de ahí se ha establecido la necesidad que existan protocolos de salud para los colaboradores del presidente que siguen trabajando en mayor o menor medida en algunos casos, pero que han tenido, pues, de alguna manera contacto permanente con la gente, con la ciudadanía, recorridos y demás. Y es por eso que a partir del día de mañana el gobierno de la República, a través de la Secretaría de Salud Federal, dará a conocer un protocolo de salud para este tipo de actividades con los funcionarios de primer nivel y que mantienen un contacto de trabajo con mucha gente y que es necesario, sobre todo en la Ciudad de México y en el Valle de México, donde lamentablemente los casos de coronavirus, pues, no solamente siguen los nuevos contagios, sino además, lamentablemente, los fallecimientos. Vamos a hacer una pausa. Regresamos. Regresamos. Dicen que la adversidad tiene el don de despertar talentos, que en los momentos más difíciles es cuando se demuestra nuestra verdadera fuerza y es por eso que hoy Coaxacualcos sigue de pie, por todos esos héroes sin capa que nos quitan los obstáculos y limpian el camino, los que reparten vida, que sin pensarlo exponen sus vidas por nuestra seguridad, los que no ven a sus familias para que tú puedas seguir viendo a la tuya, aquellos que saben que el orden debe continuar y que a pesar del peligro latente, mantienen a esta ciudad de pie, se han convertido en luz para combatir la obscuridad. Esos héroes que escuchan antes de actuar y que saben que por pequeña que parezca una acción puede salvar la vida de todos. sigamos resistiendo. Coaxacualcos sigue de pie. Coaxacualcos ya tiene un parque considerado el más grande del país y el nuevo pulmón de la ciudad, gracias al programa de apoyo a la comunidad y medio ambiente PACMA de Petróleos Mexicanos y Gobierno Municipal. Chicos y grandes pueden hacer uso de la magna obra, la cual cuenta con un aforo al aire libre, así como la sección del vivero, trota vía de 1.3 kilómetros, que es la periferia del recinto, canchas de fútbol y la masa Juárez, áreas de calistenia, juegos, kiosco y fuente interactiva. La construcción comprende 90.000 metros cuadrados y tiene 19 áreas, así como skate park y el gimnasio 20 de noviembre remodelado, al igual que la biblioteca pública Exalcoatl, para terminar con una zona wifi, luminarias tipo LED y también de luz solar. Visítanos en el nuevo Parque Miguel Hidalgo. Gracias, que bueno que continúan con nosotros y por supuesto, es importante tener este dato de información que esta noche nos comparte el titular de Protección Civil Municipal, David Esponda, en relación a este frente frío número 26, que ha dejado rachas de viento muy fuerte. David, los saludo, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Azucena, buenas noches al auditorio. Bueno, pues platíquenos, hemos visto también trabajo, la caída de un árbol aquí, en la Colonia Vintocuárez, pero en general, ¿cuál ha sido, pues los daños, alguna consecuencia que se haya originado este frente frío número 26, o cómo se presenta en Coatzacoalcos? No, pues mire, el trabajo que hace la Secretaría de Protección Civil, en conjunto con el municipio de Coatzacoalcos, sin duda, que hace que el impacto sea menor. Como bien dices, los vientos han sido bastante fuertes, se han alcanzado hasta 80 kilómetros por hora en algunos momentos, en sus rachas más fuertes, pero el estar pidiendo, estar alertando a la población con las alertas que emite la Secretaría, previo a que se presente este evento, pues hace que la gente se prepare, que tome conciencia, que esté informado, que esté atento a lo que se va, cómo se van generando estos pronósticos, y toman las medidas precautorias necesarias, para evitar que tengamos tantas afectaciones, como pudieron haber ocurrido en otros momentos. Claro, y sin embargo, ¿cuántos servicios se han prestado actualmente? Ahorita estamos, ahorita se han atendido alrededor de cuatro servicios, que tienen que ver con los vientos de este criterio número 26. Tuvimos, como bien dices, un árbol, un árbol en la coluna de Tojuárez, sobre, este, cerca del edificio de Telmex, que se fue retirado, ahí están los compañeros trabajando en una, en un, este, una casa que está teniendo problemas con el techo, la están apoyando a los vecinos para que se asegure, y tuvimos un asunto en una, eh, techo como domo, un domo, donde también hubo un problema, que se ha estado presentando continuamente con otros frentes fríos, se les ha, se les ha dicho a los, este, a los propietarios que tienen que arreglarlo, sin embargo, cada que se presenta el frente frío, nos lo reportan, y únicamente vamos y les decimos, acuérdense que tienen que hacerlo, pero no lo hacen, entonces ahí es donde entra el, la, la, la conciencia del ciudadano de que el riesgo, podemos prevenirlo si tomamos acciones para proteger nuestros bienes, entonces, y hay que recordar que los riesgos, que los desastres se construyen socialmente, y es así como tenemos que combatirlos socialmente, entonces eso es básicamente lo que hemos tenido hasta el momento. El día de hoy también se dio la, el cierre de las actividades marítimas portuarias. Así es, Capitanía de Puerto instruyó para que la navegación mayor y menor, se, 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 se mantuviera sin acceso al puerto, desde, si no recuerdo mal, doce del día, y, alrededor de las tres de la tarde, suspendió la navegación interior, esto es el paso de lanchas, y transbordador de Coatzacoalcos Allende, y viceversa, y esto ya la Capitanía determinará el momento en que, en que se vaya a reabrir. Sin embargo, finalmente, David Esponda, titular de Protección Civil Municipal, conocemos también por ahí el dato, de que nos faltan otros dos, frentes, otras dos situaciones también de eventos de norte, para los próximos días. Bueno, los frentes ríos, como bien sabemos, son más de 60, vamos a tenerlos un buen tiempo, empezamos por el 26, no hemos llegado a la mitad todavía, para el, el día de mañana, martes, los cimientos, el estrés, vamos a continuar con probabilidades de lluvias, que, aquí en nuestra zona, podrían alcanzar hasta los 70 milímetros acumulados, en 24 horas, como bien dice la Secretaría, y los pronósticos, podrían ser mayores, por lo que hay que estar muy atentos. también vamos a tener, que el viento del norte, va a tender a debilitarse, pero podría tener rachas, de hasta 60 kilómetros por hora, todavía, en, este, mañana, martes, y probablemente, el miércoles, probablemente, el miércoles, se vuelvan a incrementar, la zona del malecón, que es la, una de las vías más, usadas, en algunos tramos, se encuentra, con palotada, y a horas públicas, se estará haciendo el trabajo necesario, para retirarlo, sobre todo, después de independencia, de independencia hacia el poniente, hay, dos o tres zonas, que están, con palotada, y, la arena, que tradicionalmente, se acumula, en el tramo, de las gaviotas, a Puerto Esmeralda. Así que, hay que tener cuidado, los que conducen, ¿no? Sobre todo, por las noches. Así es, por las noches, hay que ser precavidos, no poder, tomar las precauciones necesarias, no conducir con exceso de velocidad, ir atentos, ir, este, previendo, que podemos encontrarnos, con algo, que obstruye el camino, sobre todo, en el malecón, las lluvias, no han sido tan abundantes, no tenemos, reportes de encharcamientos, o inundaciones, en ningún sector, y, lo único que le diríamos, a la población, nuevamente, es, hay que protegerse, porque la temperatura, sí está bastante baja, para nuestra zona, por lo que tenemos, que protegernos, hay que recordar, que estamos en la temporada, de enfermedades respiratorias, seguimos con la pandemia, por el COVID, hay que estar muy protegidos, en ese asunto, y, aparte, es temporada de influencia. Así es que, bueno, doblemente, y triplemente, hay que estar muy protegidos, le agradezco mucho, David Esponda, que haya aceptado, tener ese enlace con nosotros, informar puntualmente, a la población, sobre lo que se está haciendo, precisamente, de atención, por este frente frío, número 26. Estamos pendientes, recuerden los números, de emergencia, 911, número nacional de emergencia, y de protección civil, 921, 202, 51, 41, seguimos en pandemia, hay que estar muy atentos, y prevenidos. Gracias, muy buenas noches. Buenas noches. Pues, de manera puntual, ya el titular de protección civil, David Esponda, nos ha dado la información, referente, al tema, de este cierre, que se ha hecho, a la navegación interior, mayor, y, por supuesto, menor, en Coaxacoalcos, debido a este frente frío, número 26, pero además, confirmándonos, que para las próximas horas, se esperan lluvias puntuales, y eventos del norte, que estarían siendo, quizá, de 60, 70 kilómetros por hora, sin embargo, hay que estar atento, a estas recomendaciones, y a las personas, que conducen sus vehículos, de la zona poniente, al centro de la ciudad, le decimos, que en la arteria, de que comprende, la colonia Las Gaviotas, se forman, pues, la invasión de arena, que es tradicional, en la zona del malecón, del malecón, perdón, no en todos los sitios, se ha podido tener, esa barrera protectora, que ha, ha implementado el ayuntamiento, en algunas partes del malecón, en la primera, segunda y tercera etapa, que han podido contener, en gran manera, la cantidad de tierra, que anteriormente volaba, en los nortes, sin embargo, se hará lo mismo, pero posteriormente, en las otras etapas, no obstante, le decimos, que tenga usted precaución, utilice otras vías alternas, no use el malecón, porque usted se encontrará, con algunos montículos, si usted viene a exceso de velocidad, eso es un grave problema, porque puede tener usted, ahí, algún incidente, que lamenta. Vamos a la pausa, volvemos. 800-953-1503, CUATSA COVID, es la línea de asistencia gratuita, para COVID-19, médicos por Veracruz, te asesoran, de manera profesional, por teléfono, si presentas síntomas, de COVID-19, a través de la línea, CUATSA COVID, 800-953-1503, 800-953-1503, todos unidos por CUATSA, Iniciativa Ciudadana. Dicen que la adversidad, tiene el don de despertar talentos, que en los momentos más difíciles, es cuando se demuestra, nuestra verdadera fuerza, y es por eso que hoy, CUATSA CUALCO, sigue de pie, por todos esos héroes sin capa, que nos quitan los obstáculos, y limpian el camino, los que reparten vida, que sin pensarlo, exponen sus vidas, por nuestra seguridad, los que no ven a sus familias, para que tú, puedas seguir viendo a la tuya, aquellos que saben, que el orden, debe continuar, y que a pesar del peligro latente, mantienen a esta ciudad, de pie, se han convertido en luz, para combatir la obscuridad, esos héroes, que escuchan antes de actuar, y que saben que por pequeña, que parezca una acción, puede salvar la vida de todo, sigamos resistiendo, CUACSA CUALCO, sigue de pie. CUACSA CUALCO, CUACSA CUALCO, la cual, cuenta con un aforo al aire libre, así como la sección del vivero, trota vía de 1.3 kilómetros, que es la periferia del recinto, canchas de fútbol, y la masa Juárez, áreas de calistenia, juegos, kiosco, y fuente interactiva, la construcción, comprende 90.000 metros cuadrados, y tiene 19 áreas, así como, skate park, y el gimnasio, 20 de noviembre remodelado, al igual que la biblioteca pública, exalcoatl, para terminar con una zona wifi, luminarias tipo LED, y también de luz solar. Visítanos en el nuevo Parque Miguel Hidalgo. Gracias por ver el video. Limpia tu casa del dengue. Este fin de semana, organiza a tu familia, y eliminemos las acumulaciones de agua, en nuestras casas, para ganar la batalla al dengue. Recuerda revisar, tanques de agua, cubetas, macetas, botellas, y llantas. No olvides realizar esta revisión, de forma periódica, en patios y azoteas, para evitar los craderos de larvas. Todos contra el dengue. Veracruz, Gobierno del Estado. Con el objetivo, de brindar una herramienta práctica, para la atención, de la violencia de género, contra las mujeres en Veracruz, el gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, lanza la aplicación móvil, Mujer Alerta. Si estás en una situación de peligro, o eres víctima de algún tipo de violencia, solo pulsa por dos segundos, el botón de la aplicación, que generará una alerta instantánea. Esta será atendida, inmediatamente por personal del C4, que te ubicará satelitalmente, y te enviará elementos, de la Secretaría de Seguridad Pública, para protegerte. Además de enviar un mensaje de texto, a tus contactos de emergencia. Mujer Alerta, ofrece asesoría jurídica, psicológica, y de trabajo social, denuncia anónima, y números de emergencia. También contiene información, sobre las alertas de violencia de género, y los tipos y modalidades de violencia. Es gratuita y fácil de descargar, desde las tiendas de aplicaciones móviles, y se encuentra disponible, las 24 horas del día. En Veracruz declaramos, cero tolerancia a la violencia, contra las mujeres y las niñas. Gracias, que bueno que continúa con nosotros. Y en más noticias, esto tiene que ver con el país. Fíjese que, durante el fin de semana, se registró un incendio, en la suestación, del metro, esto allá en la Ciudad de México, precisamente en el centro histórico, de la Ciudad de México, provocando el colapso, de las líneas 1, 2, 3, 4, 5, y 6, del metro, que se vieron afectadas. Esto perjudicó, acerca de 1.4 millones, de personas, que se movilizan, a través de esas líneas, de transporte. No obstante, y a pesar de que la Ciudad de México, se encuentra en semáforo rojo, es decir, con una importante reducción, en la movilidad, al menos en apariencia, eso parece ser. Sin embargo, vemos que hay una gran movilidad, de personas, que por diferentes razones, tienen que desplazarse. Se han tenido que instrumentar, mientras se logra, poder solucionar, la problemática, que originó, precisamente, la suspensión, que ha traído, estas líneas, en diferentes, unidades de transporte, incluyendo también, unidades de transporte, policíacos, y demás, metrobús, y algunas otras líneas, de transporte, que sirvieron, para que las personas, que tienen, y que usan a diario, esas líneas del metro, pudieran desplazarse, y llegar a sus destinos, a pesar de que ellos, tuvieron complicaciones, precisamente, para llegar de manera oportuna, a sus respectivos sitios, en su mayoría, han sido centros de trabajo. No obstante, se espera que en las próximas horas, se pueda conocer, las causas que originaron, este incendio, en su estación. Algunas autoridades, incluyendo la jefa de gobierno, capitalino, ha informado, que la razón principal, ha sido la falta de mantenimiento. Sin embargo, se espera conocer, datos más exactos, que se pueda, precisamente, confirmar, y tomar las acciones, correspondientes, referente, a tener un mantenimiento, preventivo, en las subestaciones, porque, de lo contrario, podría seguirse originando, esta situación, que lamentablemente, en este caso, estamos hablando, de una mujer policía, que murió, ella, al ver, que el incendio, se iniciaba, precisamente, en esa subestación, del metro uno, se arrojó al vacío, porque, pues, prácticamente, puso a correr, a todo el personal, más de 60 personas, que ahí, laboraban, el resto de las personas, pudieron ser evacuadas, sin embargo, ella, pues, tomó esa decisión, de lanzarse al vacío, y se ha confirmado, que ha sido, la única persona, muerta, el resto de personas, solamente resultaron, con crisis, nerviosas, y en otros de los casos, tuvieron, pues, problemas, que ya, afortunadamente, están fuera de peligro, al inhalar, los gases, o el humo tóxico, que originó, precisamente, este incendio, que duró, más de tres horas, en ser sofocado, por otro lado, en una información, de carácter local, le comento, que debido, a una complicación, de coronavirus, ha sido trasladada, al puerto de Veracruz, la titular, de la Secretaría, de Desarrollo Social, Municipal, me refiero, a la licenciada, Patricia Hernández, quien ha sido llevada, al puerto de Veracruz, ha tenido, el reporte, de los médicos, de grave, pero estable, la funcionaria, habría enfermado, durante esta, semana, que ha tenido, complicaciones, y por supuesto, fue necesario, llevarla, a tener, una mayor atención, a la ciudad, y puerto de Veracruz, espera, su pronta mejoría, y por otro lado, lamentablemente, a la edad, de 81 años, y esto, ha pegado mucho, a cuaxacualcos, sobre todo, por la, lo que significaba, para muchos ciudadanos, esta trayectoria, de más de 46 años, como responsable, fundador, creador, de la orquesta, de música popular, de cuaxacualcos, me refiero, a don René, Rojas Cruz, amigo, de muchas generaciones, tanto de personas adultas, jóvenes, hombres, mujeres, que gustaban, precisamente, de asistir, al parque de dependencia, durante muchos años, desde, precisamente, desde que se creó, esta orquesta, de música popular, de cuaxacualcos, la antigua orquesta municipal, y que se creó, precisamente, él, tenía la coordinación, de 32 de sus integrantes, y lamentablemente, el día de hoy, debido a una, un infarto, al miocardio, falleció, a la edad de 81 años, él, fue uno de los impulsores, de, por supuesto, de música, en la ciudad, que continuamente, en estas últimas semanas, se venían presentando, cuidando, precisamente, los protocolos, sanitarios, en algunos sitios, por ejemplo, el parque de independencia, el malecón, en lo que está, en la zona de la pirámide, y, precisamente, cumpliendo con el trabajo, que él, ininterrumpidamente, desarrolló, a pesar de que, estuvo, siendo objeto, de un tratamiento, por su salud, él, únicamente, cumplía, con los tiempos, que decían los médicos, y nuevamente, se reincorporaba, a sus actividades, en orquesta, municipal, orquesta de música, municipal, y, lamentablemente, hoy, ha fallecido, enviamos nuestras condolencias, a su esposa, Felipa, Ramos de Rojas, y, por supuesto, a sus hijos, nuestros amigos, Felipe y René Rojas, que, lamentablemente, pues, hoy sufren la pérdida, de su señor padre, quien fuera una persona importante, un ícono de la música, popular de Coaxacoalcos, que, en sus inicios, pues, ya, imagínense, 46 años, de estar llevando música, en los distintos escenarios, no solamente, primero, se iniciaron en el Parque Independencia, y, posteriormente, en algunos sitios, donde el ayuntamiento, el cual elaboró por ese espacio de años, ellos llevaban a los diferentes eventos, y homenajes de Coaxacoalcos. Descanse en paz, el señor René Rojas Cruz, quien falleció el día de hoy. Y, bien, por otro lado, también le comento que, desafortunadamente, otra de las, de los funcionarios del gobierno municipal, que también falleció el día de hoy, fue el señor Alberto Ladrón de Guevara, le era encargado, de los transbordadores, el día de hoy, el gobierno municipal, envía sus condolencias, a sus familias, debido al lamentable fallecimiento, que, de esta persona, que también fue, uno de los colaboradores importantes, del gobierno, que encabeza, el ingeniero, Víctor Manuel Carranza Rosaló. Vamos a ir a una pausa, regresamos. 800-953-1503, CUATSA COVID, es la línea de asistencia gratuita, para COVID-19, médicos por Veracruz, te asesoran, de manera profesional, por teléfono, si presentas síntomas, de COVID-19, a través de la línea CUATSA COVID, 800-953-1503, 800-953-1503, todos unidos por CUATSA, iniciativa ciudadana. Dicen que la adversidad, tiene el don de despertar talentos, que en los momentos más difíciles, es cuando se demuestra nuestra verdadera fuerza, y es por eso que hoy, Coatzacoalcos sigue de pie, por todos esos héroes sin capa, que nos quitan los obstáculos, y limpian el camino, los que reparten vida, que sin pensarlo, exponen sus vidas por nuestra seguridad, los que no ven a sus familias, para que tú, puedas seguir viendo a la tuya, aquellos que saben que el orden, debe continuar, y que a pesar del peligro latente, mantienen a esta ciudad, de pie, se han convertido en luz, para combatir la obscuridad, esos héroes, que escuchan antes de actuar, y que saben que por pequeña, que parezca una acción, puede salvar la vida de todos, sigamos resistiendo, Coatzacoalcos sigue de pie, Coatzacoalcos sigue de pie, Coatzacoalcos ya tiene un parque, considerado el más grande del país, y el nuevo pulmón de la ciudad, gracias al programa de apoyo, a la comunidad y medio ambiente, PACMA, de Petróleos Mexicanos, y Gobierno Municipal, Chicos y Grandes pueden hacer uso, de la magna obra, la cual cuenta con un aforo, al aire libre, así como la sección del vivero, trota vía de 1.3 kilómetros, que es la periferia del recinto, canchas de fútbol, y la masa Juárez, áreas de calistenio, juegos, kiosco, y fuente interactiva, la construcción comprende, 90 mil metros cuadrados, y tiene 19 áreas, así como, skate park, y el gimnasio, 20 de noviembre remodelado, al igual que la biblioteca, exalcoatl, para terminar con una zona wifi, luminarias tipo LED, y también de luz solar, visítanos en el nuevo parque, Miguel Hidalgo, y el temperatur, hacia la parte, hacia la parte, ya está listo, y el marino, desde la parte, y el marino, hacia la parte, y el marino, para terminar con una zona wifi, Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Coatzacoalcos. 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 está registrando 539 muertos. Está registrando 539 muertos. Una cifra muy, muy importante en el tema de salud y lamentablemente esta ola y cadena de contagios que la podemos ver no solamente en la capacidad hospitalaria que nos informa el IMSS que es posible que el IMSS que es posible que el IMSS que el IMSS en la clínica 36 vuelva a ser hospital COVID y los pacientes que tengan alguna urgencia por apendicitis o alguna mujer que va a dar a luz o que tengan un otro tipo de problemas sean enviados a la ciudad de Minatilana están teniendo una alta ocupación inclusive hay personas intubadas en el caso del IMSS que también está presentando una alta ocupación debido a pacientes con coronavirus en el caso de Coatzacoalcos en hospital comunitario regional también presenta por supuesto un alto número aunque aún hay camas sin embargo esto no debe hacer bajar la guardia a la población porque es necesario precisamente asumir con responsabilidad este cuidado sin contar con que la mayoría de los pacientes que han tenido estos contagios se están tratando en casa así es que usted tómelo muy en cuenta hay que tomarlo muy en cuenta realmente esto es bastante serio y bien yo agradezco que me haya acompañado a lo largo de esta hora no ha sido todo pero si lo más importante que le hemos dado a conocer en esta noche ya reiniciando en este nueve año dos mil veintiuno estamos bajo la dirección de producción de peperana yo los espero mañana mañana martes en el espacio de cuéntanos a las ocho de la noche antes las noticias al día y por supuesto le recuerdo que ahora nuestra transmisión es a través de nuestra plataforma imagen política multimedios y recuerde que también estamos en redes sociales facebook twitter y demás redes sociales que también ponemos a su disposición gracias muy buenas noches cuídense mucho hasta luego